Recuerda que esto es completamente en vivo Así es Un momento también inesperado Sandarte y nosotros lo dijimos siempre La Casa de los Famosos, todo puede y va a pasar Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Porque tendrá algo que comunicarle, algo que decirle, algo que comentarle Otra polémica La tarde de este viernes se llevó a cabo una emisión más del conocido reality Sin embargo, no fue una tarde común Pues en medio de la controversia que envuelve el nombre de la originaria de Guatemala Se suma una más Así como lo oyen Y es que su esposo, el líder de la tracalosa de Monterrey Arribó a la ciudad de Miami Dicha noticia la dio a conocer el presentador del programa Comentando que el intérprete había hablado con la producción Para así poder hablar con la madre de su hija, Diana Familia, me acaban de informar que Edwin Luna ya está en el estudio Tiene algo muy importante que comunicarle a Kimberly Y en unos minutos hablaremos con él Como era evidente, el accionar de Luna sorprendió demasiado Pues en su rostro no se podía ver a ese hombre seguro del que tanto alardeaba Pero lo que no me gusta es que yo he estado apoyando a mi esposa al pie del cañón Desde que entró a la casa A pesar de muchas circunstancias Para que ahora le quieran vender la idea de que no le quise recibir una llamada Eso es totalmente falso Yo voy a seguir esperando aquí a mi esposa Entrando a la casa de los famosos En este salón especial, el salón Zoom Donde en unos minutos va a encontrarse con su esposa Kimberly Flores Horas más tardes en las redes Se podía ver en qué estado se encontraban las cámaras del programa Y es que ante la presencia del cantante Todo se quedó en stop Posicionadas hacia una sola dirección De igual forma comenzó el rumor de que Kimberly Flores había abandonado el reality No está de más recordar las polémicas que han rodeado a la influencer Desde su entrada Y es que era precisamente en ese momento Donde su esposo no se veía nada feliz con su ingreso Y si no me creen, miren su cara Ahora te va a tocar ser padre soltero las 24 horas Y además estarla cuidando y checando todo el tiempo a Kimberly A días de su ingreso Flores comenzó a acaparar la atención y los titulares Por su comportamiento En especial con su compañero Roberto Romano Y es que en más de una ocasión ha sido captada comiéndoselo con la mirada De igual forma, lo que dio mucho de qué hablar Fueron los gestos de cariño intercambiados Sumándose a todo esto El famoso manoseo que Flores le hizo a Listrión Pero, ¿será acaso que Edu y Luna sí fue por su esposa? Déjanos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues ¡Trabajamos! Trabajamos! ¡Buenas veces! Gracias por ver el video.